¿Qué es lo que se va a desarrollar aquí? ¿Cómo se puede acceder? Mira, todas las propuestas, los oficios son gratuitos, se pueden acercar acá a este nuevo edificio, pueden llamar a los teléfonos, a los contactos, tenemos la página de Facebook y el contacto que es 461-177, se pueden acercar, es inscribirse y empezar a desarrollar ahí las actividades. ¿En qué consta este edificio? Contanos un poquito. Bueno, la verdad que después por ahí pueden ver ustedes acá, recorrer acá las instalaciones, pero realmente es algo hermoso, es digno de resaltar que fue la primera municipalidad, esta de Colonia Carolla, justamente acá en este edificio, que hoy de alguna manera la municipalidad la recupera para poner el servicio de la comunidad, y bueno, acá hay una fachada con una galería enorme donde podemos hacer muchas actividades, tiene un frente también hermoso donde podemos desarrollar actividades varias, podemos hacer encuentros recreativos, encuentros artísticos, culturales. Se hizo una encuesta en diferentes espacios, escuelas nocturnas y demás, para escuchar cuál era el deseo y el interés de los jóvenes, entonces en base a eso se empezaron a llevar a cabo tres talleres, que ya están funcionando los días miércoles, está funcionando percusión de 4 a 6 de la tarde, los días jueves está funcionando carpintería de 3 y media a 5 y media, y los días viernes hip hop de 4 a 6 de la tarde también. Por supuesto la idea es seguir agregando más talleres, por el momento empezaron a funcionar y la verdad con una convocatoria muy interesante, así que contentos con este arranque. ¿Puede acercarse cualquier vecino, específicamente jóvenes? Sí, es específicamente para jóvenes, en este caso le vamos a dar lugar y prioridad a ellos, es para jóvenes de 13 a 25, 28, bueno, se puede estirar un poquito más, pero más o menos esa es la edad que estamos contemplando, y en base a eso también los profes podrán hacer diferentes módulos, digamos son dos horas, pero se podrán hacer módulos capaz con más jóvenes o un poco más grandes e ir viendo en base a eso. ¡Gracias!